Hola a todos, ¿qué tal? Les traigo una gran noticia y es que la creadora Lily va a lanzar estos hermosos calentadores de piernas con zapatitos de plataforma muy 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 kawaii. Vamos a ver, solo se va a lanzar a través de catálogo, miren aquí los tenemos y será a las 12 pm KST, que es la hora coreana. Por la diferencia horaria, ella dice que lo va a lanzar el día 24, pero es que en Corea ya es 24, nosotros en esta parte del mundo estamos 23 y se va a lanzar hoy a las 10 de la noche en Perú, ¿ok? Ahora, yo les voy a dejar un contador de tiempo, van a encontrar el link en la caja de descripciones, tanto del contador como de los zapatitos en el catálogo, para que solamente le den clic. Y en el caso del contador, pues esperen a que llegue a cero y es en el momento en que tiene que aparecer el botón de compra en el catálogo para que puedan intentar adquirir estos lindos zapatitos, ¿ok? Mucha suerte a todos, están muy bonitos, espero conseguirlo yo también porque me han encantado. Bye, bye.